13 cuerpos de bomberos tiene el departamento del Cesar y todos tienen problemas, falta de presupuesto, no cuentan con una sede propia e incluso tienen que aguantarse alcaldes que le meten política al asunto. Fueron algunas de las situaciones dispuestas hoy en el seno de la asamblea donde se dio un debate de control político citado por el diputado Camilo Lacutir. Hoy estamos viendo una crisis total en nuestros cuerpos de bomberos, estamos haciendo un análisis pertinente de la situación actual de ellos, estamos sintiendo que no hay el acompañamiento adecuado por parte de la institucionalidad, tanto departamental como municipal, esperamos que se corrija. Existen hoy en el departamento del Cesar 13 cuerpos de bomberos, los cuales necesitan urgentemente que se fortalezcan para que puedan realizar su misión, como lo dice la ley 1575. Y nosotros desde la Duma Departamental le estamos haciendo un llamado urgente a los gobiernos para que agilicemos las inversiones en equipos, compra de vehículos que son necesarios para la prestación de este servicio vital en todo el territorio departamental. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, estaremos haciendo los debates de control político necesarios y sobre todo hay que hacerle también un llamado a la nación a que invierta más en los cuerpos de bomberos. La ley 1575 es clara, hoy en el Cesar somos 25 municipios, hace falta por crear 11 cuerpos de bomberos. Vamos a ser insistentes en este tema porque vemos que este servicio es de vital importancia en todo nuestro territorio para evitar todo lo que se está presentando en épocas de verano y época de invierno, el cambio climático, cómo nos afecta y sobre todo cuando existen accidentes e incendios que afectan la tranquilidad de nuestras comunidades. Bueno, en estos momentos estamos aquí atendiendo un llamado de la Asamblea Departamental ya que Bomberos Aguachica en estos momentos no cuenta con sede. La oportunidad que nos están brindando es para poner aquí nuestras necesidades, las necesidades que tiene cada cuerpo bombero del Cesar y poner en los convenios que no se han venido realizando en los cuerpos bomberos, especialmente en el cuerpo bomberos voluntarios de Aguachica. No tenemos convenios hasta el momento, estamos trabajando día a día cumpliendo con las emergencias como estamos ahora en los forestales y estoy aquí en la reunión para poner como tal en conocimiento a la Asamblea de que nosotros necesitamos la sede propia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.